¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo de GTA Online Hoy amigos vamos a realizar unas ventas de todas las tiendas que tenemos Y pues ahorita vamos a salir de nuestro hangar para poder ir a hacer nuestra primera chamba Entonces preparados amigos y pues vamos a buscar un automóvil para dirigirnos hasta donde se encuentra nuestra tienda amigos Vamos a buscar aquí en el directorio y le marcamos al mecánico que ese no era pero pues bueno ¿Qué podemos hacer? Tendríamos que hacerlo así Vamos a marcar y pues ya nos apareció Ya nos apareció de este lado De este lado está nuestro móvil aquí Ok vamos hacia el Y pues estamos abriendo aquí los juguetitos que tenemos La variedad de todos los colores y sabores amigos Y lo siguiente es dirigirnos al automóvil Para de ahí agarrar una aeronave o una avioneta o un helicóptero dependiendo Pues aquí cuando juegan los otros compañeros pues nos dejan helicópteros de lujo Pero pues ahorita vamos a agarrar este automóvil Y vamonos amigos Vamonos Vamos a ver si ya está nuestro helicóptero Estamos en el aeropuerto amigos En un hangar que compramos Y vamos a dirigirnos hasta el helicóptero Ok Ya estamos aquí y Ahora si vamos a buscar en el mapa Nuestra primera tienda Y se encuentra Vamos a ir a la que está Tenemos esta de arriba Bueno Vamos a dirigirnos a A seguir este Pues a estos amigos que también andan haciendo sus trabajos Para destruirlos y ganarnos una bonificación Pero no Vamos a ir a nuestra tienda De lo más seguro Y ahí vamos Vamos a elevarnos lo más posible Miren la luna Por ahí se ve Se observa Está medio nublado Está un poco nublado Ya es Tarde oscuro Ya tarde noche Amigos Pero aquí andamos en una ciudad Y pues Ahí venimos Estamos yendo sobre el punto Pero No sé Podríamos a lo mejor regresarnos ahorita Vamos a ver Yo creo que es lo más seguro Vamos a regresar A ver Vamos a darle un poquito más Y ahorita Y ahorita vemos Estamos llegando a nuestra Tienda amigos Por ahí Ahorita vamos a Uy Alcanzamos a pegar aquí Vamos a ir donde esté este punto Es como Control de un videojuego Algo así Vamos a ver Que hay Para que es Mirenlo Por ahí se observa En el mapa Es como un control Pero tiene que ser Alguna misión Donde Puedan jugar Dos o tres Pero pues Vamos a Observar Hasta el momento Y pues Ahí está Tiempo Prueba de Es prueba de control Me imagino que es una carrera Algo así Como Velocidad Todo así Entonces Bueno Vamos A lo que nosotros veníamos Que siga hasta Donde está nuestro Punto Amigos Estamos calando Este juguete Uy 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 No Que error Que error Pero bueno Vamos Otra vez A donde está Nuestra nave Y pues Donde está el puntito Ahí en la X Donde está el mapa Pues Ahí se encuentra Trabajo De término No usamos Trabajo Pero miren Ya venimos aquí Uy Le están chocando Miren Este que trae Vanse Al contrario Y está Golpeando Al helicóptero Ah ya se quito Ahí estamos viendo Las palmas Tiendas El piso Muy bonita Esta ciudad Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Pues amigos Seguimos Nuestro Vuelo Seguimos adelante Y pues Vamos a Nuestra tienda Amigos Nuestra tienda Sorpresa Que adquirimos Hace unos cuantos días Y pues Ya estamos Trabajando en ella Recuerden que Esto solo se hace En videojuegos Solo en videojuegos Amigos Y pues Ahí vamos Buscando el lugar Estamos planeando Por ahí Para Para quedar bien Donde vamos A aterrizar Amigos Y ahí se ve En el mapa El lugar Hacia donde vamos Amigos Estamos cerca Cerca Y por ahí Aquí Vamos a Uy ya nos pasamos Un poquito Ya nos quedó Atrás Pero Ok Ha quedado Hasta los vidrios Aterrizando Un vidrio Ok Ahí vamos Ahí vamos Amigos Llegando A nuestro Objetivo Que es Entrar a nuestra Tienda Para Realizar Las siguientes Ventas Amigos Vamos a Realizar Unas ventas Y pues Aquí Venemos Espero les guste Este juego Aquí estamos En nuestra Tienda Nuestra fábrica De muñecos Amigos Acá Están Elaborando Nuestros Muñecos Y pues Aquí Está Todo Personal Vamos A entrar Para ver Como estamos Y pues Aquí estamos Esto es lo que tenemos Tenemos que comprar Más Mercancía Para seguir Trabajando Y vender La mercancía Que tenemos Esta es la Trabajando Trabajando La mercancía Y La mercancía De nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.